¡Tan, tan, 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 tan! ¡Señores, señoras! ¡Buenas tardes! ¡El chomachío de las tardes! ¡Será de la Choco! Estamos aquí desde Disneyland, Choco. ¿Cómo ves? No, pues muy bien. Ahora tenemos al chico más guapo aquí de Disney. Él se llama Adrián y es de Jalisco como yo. ¡Eso! Bueno, Adrián, te agradecemos que estés aquí. Estamos viviendo... Pues empezamos bien la semana. Es un lunes lleno de maquia. Vivimos un fin de semana aquí con ustedes. Muy padre. Y, bueno, ahora tú nos vas a hablar de algo, Adrián. Que tiene que ver con algo de Lion King, ¿verdad? Sí, tenemos un show nuevo aquí en este parque de Disney California Adventure. Tenemos el show The Tale of the Lion King. Que viene siendo de la película de Lion King. ¿La han visto, la película? Sí, cómo no. Oye, me gusta eso de la cola de Lion King. No, no, no. The tail, bro. Es el tail. La historia. A ver, ¿cómo se dice historia? Historia. Tail. Tail. ¿Y cola? Tail. No, no, no. Pónganse de acuerdo. Uno que no sabe inglés es lo mismo. Teo y Teo. La cola de... Adrián, ¿tú eres de Jalisco? Sí, bueno, mi mamá es de Jalisco, sí. ¿Tu mamá es de Jalisco y tu papá? Mi papá es de Sinaloa. De Sinaloa. Y te pusiste Jalisco. ¿Y qué dice tu papá? Nah, ¿qué onda, viejo? ¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué no le puso a Sinaloa, viejo? Y siempre me lo saca en cuenta también, pero no, me gusta Jalisco un poco más. No le digas. Muy bien. Oye, pues qué padre lo que le había dicho a Laura hace un rato a tu compañera. Pues qué padre que gente como tú trabajen aquí en Disney, que debe ser algo muy especial para ustedes, ¿no? Tu familia también. No, sí, sí. Y lo bueno es que los puedo traer para ver todas las cosas nuevas que tenemos aquí. Como saben, tenemos ese nuevo show, The Tale of the Lion King. También tenemos el regreso del Main Street Electrical Parade que está en Disneyland también. ¿Sí lo han visto? ¿Es el Main Street Electrical Parade? Sí. Es peligroso porque es eléctrico, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso, bro. Oye, muy bien, Adrián. Bueno, platícanos esto de The Lion King. ¿Cómo es para las personas que no han venido? Aunque tú le expliques, no va a ser la misma experiencia, que vengan a verlo, ¿no? No, sí, es como la película, pero lo bueno es que todos están vivos. Pueden ver las canciones que los andan cantando ahí en persona. Y es un show bien bonito para toda la familia, para los niños, para los adultos también. También se puede ver baile y todo eso. Es un show muy maravilloso. Es como el musical, más o menos. Sí, sí, más o menos, sí. Como el musical. Toda la película a la vez, pero actuando. Sí, sí. Tienen ahí todo como los animales también que se pueden ver. Se los recomiendo a todos. Muy bien. También aquí tengo algunos animales. Es yo, mira, los puedes ver. Pero ellos no cantan, no cantan. Nada más somos animal. Animal con talento. Oye, Adrián, entonces dices que tienes familia y la traes. ¿Ustedes, los que trabajan aquí, vienen a ver todo antes con su familia y todo? Sí, lo bueno es que podemos disfrutar todos así nosotros. Y también nuestra familia puede disfrutar con nosotros. También es lo bueno para que podamos saber qué es lo bueno que está aquí. Porque ellos ven como público. Sí. Oye, Adrián, pero me imagino que ahora que trabajas aquí ya te salieron más primos, más amigos. Los que en la escuela te hacían bullying ahora te dicen, Adrián, ¿te acuerdas de mí? Así es, ¿no? Tengo familia por todo México que ya... Ahora sí. Mi primo Adrián, güey. Sí, cómo no. Somos primos hermanos. No, ahí luego llega la señora. Hijo, yo te conocí a ti. Y dices, ¿verdad que yo lo cargaba cuando te venía a vender el abón? Te cambiaba el pañal, hijo. Cuando te venía a vender los tés de Herbalife aquí, ¿te acuerdas? Bueno, pero bien. A ver, Adrián, entonces la gente, lo decía hace un momento, están de vacaciones los niños. Sí. Es una atracción para toda la familia y esto se encuentra en el California Adventure, ¿no? Sí, se encuentra en California Adventure ya al cruzar la atracción de Little Mermaid con Ariel. Entonces, si tiene niños que quieren ver las atracciones y también los shows, se los recomiendo este verano para venir. Y si quieren más información, tenemos mucha información en el sitio de web, en el disneylandespanol.com, si quieren saber un poco más. ¿Cuál es tu favorito, Adrián? ¿De todo? ¿De todo lo que hay aquí? ¿Todo lo que hay aquí? Uh, ahí me encanta. ¿Y tuvieras que escoger uno? Me encanta la comida. ¿La comida? La comida. Órale. Oye, hay un restaurante que para nosotros, que yo no sabía, es como secreto, un restaurante que está aquí, muy chido, aquí, ¿no? En California Adventure, ¿cómo se llama? Tenemos un restaurante que se llama Cartay Circle y está, sí, Cartay Circle, está bien bonito y está abierto para el público, pero está un poco más privado también. Sí, porque mucha gente no sabe y llevé Erasno ahí y como que él, como vi en un garage, Erasno le incomodó, dijo, está muy nice aquí. Sí, sí, güey, y está muy fregón y luego tiene una barra. Sí. Una barra y hay tequila y mezcal y cerveza. Por eso se enteró este cuate. Y vino y todo y es algo también para los papás, para todos tiene que haber, ¿no? Para todos, sí. Oye, este, también hay comida que, ¿cómo se llama? Hay un lugar por la escuela de Goofy. Sí, sí. Hablando de comida, tiene unos corn dogs Erasno, bien WhatsApp. Sí, tienen corn dogs, enchilosos también, tienen corn dogs que nada más tienen queso, muy ricos ahí también. Oye, ¿cuál es el, cómo se llama este, de los Incredibles, verdad? ¿Ese viene siendo el más, el ride más, este, donde hay más adrenalina o no? Sí, sí, en Credit Coaster acaba de abrir con nuestra nueva área que se llama Pixar Pier y el tema es de los Incredibles. Y es uno que sí está un poco más divertido y más para los adultos, un poco más, los niños más grandes también. Pero ese ride se los recomiendo a todos si les gustan las montañas rusas. Oye, el desfile de las luces, este es el que se hacía en los ochentas o los noventas y después lo quitaron y regresó. Sí, regresó hace unos cuantos años y luego lo vamos a traer una vez más en agosto para el verano y luego hasta septiembre lo vamos a tener el desfile. Son, me imagino, digo, dura como 45 minutos, ¿cómo cuántos foquitos son en total en todos? En total hay 600 mil focos. 600 mil focos. Sí. Y yo en la casa se me fundió, ya no tengo uno. Oye, tenemos aquí que está lo de Disneyland Forever Fireworks también. Sí, son los juegos artificiales que tenemos en Disneyland cada noche y tiene muchos temas y luego también tiene muchas películas que se pueden ver en los juegos artificiales. Entonces, recomiendo, en el medio del show sale la Elsa de Frozen y empieza a nevar y en Main Street. Se lo recomiendo a todos. Anoche estuviamos ahí y dije, güey, está nevando y apenas estamos como en julio. Es verano. Y ya me dijeron, no, es que es un efecto aquí de Disney y los niños se miran así, voltean y dicen, está nevando y sí parece, güey, pues está muy chido. Oye, pero esta experiencia ha cambiado porque yo también la vi anoche y antes era como que nada más los fuegos pirotécnicos, pero ahora es un show desde el castillo hasta la entrada, ¿no? O sea, en todos lados ahí está mapeado, está increíble, la verdad. Se puede ver el show de muchas diferentes partes de Disneyland. Se pueden ver ahí de Main Street, se pueden ver ahí por la atracción de It's a Small World también, por donde pasa Fantasmic. Se puede ver por todas partes las proyecciones y los efectos y todo eso. Sí, porque antes tenías nada más que estar como que enfrente del castillo para poder ver el show. Pero ahora estás atrás y hay más juegos artificiales atrás. Sí. Y también está aquí, que es de este lado, el World of Color, ¿no? Sí, el World of Color es el show que hemos tenido aquí en Disney California Adventure, que tiene las luces y las fuentes de agua y los juegos artificiales también. Y ese está hermoso, hermoso, y lo tenemos cada noche aquí también. Es como en el Belayo, en Las Vegas, hay un show, ¿verdad? Sí. Pues bueno, este show está chido, pero si vienen aquí se van a quedar como no manches. El de allá está chido, ya es que bailas y al ritmo. Acá es con todas las películas de Disney y de muchos colores y está muy fregón. Sí, sí, a mí me gusta un poco más. Sí, a mí también. La magia de Disney, la verdad, se nota en todo el parque. Fíjate nada más ese comentario. Garbanzo. Bueno, gracias, Adrián, por pasar por acá con nosotros. Te agradecemos y, bueno, pues que la gente venga y además siempre, pues, la verdad es mágico. Aquí todo el mundo te atiende muy bien. Los Rides es para toda la familia y se come muy rico. Sí. Y, bueno, se pueden echar igual una cerveza. Ahorita con el calor, lo que sea. Gracias, Adrián. Gracias, Chocolata. Bueno, regresamos en el show más chido de las tardes, señores. Ahorita volvemos. ¡Yeah! 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 ¡Yeah!